Bueno, primero en tratar de crearle un ambiente de que todos los jugadores puedan mejorar. Y bueno, por eso decía que hay que ayudarlo también en que aprenda que estos momentos son momentos que construyen mucho. Yo el otro día hablaba con ellos y con muchos de ellos y a muchos se han criado por ahí con hábitos, por ejemplo, no te esfuerces mucho porque juegas bien. ¿Alguien cree en la vida que no te esfuerces mucho, no estudies mucho, no trabajes mucho en una empresa porque tú eres inteligente más que los demás? ¿En qué aspecto de la vida eso es bueno? ¿Alguien en periodismo, en una empresa, en la vida misma, a quién le han dicho, che, tú no hagas mucho a un hijo, tu hijo eres un crack, no hagas mucho, no te desgastes? ¿Eso es bueno? Pero yo le pregunto, no sé, uno quiere un hijo que le diga, no estudies mucho, hijo, que tú sabes más que los profesores, no te esfuerces porque tú eres muy bueno. Y ellos, me lo han dicho ellos que lo han recibido muchas veces. Yo escucho a veces, no, que juegan una posición que se desgastan, y yo digo, bueno, el alto rendimiento es desgaste constante, es esfuerzo, y cuando che, un talento que trabaja, ¿es mejor o es peor? Yo le he mostrado imágenes, no sé, de los mejores jugadores del mundo, a Dembélé, a Mbappé, ¿trabajan o no trabajan? ¿Existe algún equipo donde ya hay jugadores que andan por ahí y por ahí recibimos a nivel social de un trato diferente? Tienen que ser uno más, el talento es un agregado, ahora multiplicado, ¿por qué? Por la ambición que le pongan, por el espíritu que le pongan. Entonces, yo creo que ellos están en eso. Ahora hay que acompañarlo y a veces hay que decirle, no, por acá no, Lucas, por acá no, por acá no, pero a él, al Chelo, a Darío, a Renato, a Renato Cordero, a Huerta, a todos nuestros jóvenes, a Pedro, que tenemos un montón de jóvenes, pero a veces nos creemos como uno ya tiene un don de la naturaleza, no tiene que hacer más nada. Y no, tienen que trabajar con sentido de equipo, tienen que ser humildes, en algún momento les tocará, en algún momento no, porque cuando les toquen tienen que estar lo mejor preparado posible. Por eso digo que cada vez que nosotros, yo creo que cada vez que preguntamos por él, en vez de ayudarlo, no lo ayudamos. Porque él está sintiendo que el fútbol es injusto con él. Y nosotros tenemos que ser justos con la U primero y después con las personas. Pero la U está por encima, encima de Pelegrino, encima de este señor, encima de todo. Entonces, para mí, yo pienso que, bueno, ¿cómo queremos tratar con nuestros jóvenes? Una cosa es la ansiedad de ver un jugador fuera de serie. Pero lo que tiene que ser fuera de serie es el compromiso del diario para mejorar. No como un don de la naturaleza. Eso no existe más. Y entonces, bueno, yo desearía eso, que entre todos podamos crear un ambiente para que los chicos puedan tener los mejores valores posibles. El tiempo dirá hasta dónde llega, ¿no? Ojalá que sea ese jugador que todos deseamos. Ojalá. Y creo que necesitamos crear ese ambiente. Bueno, no sé si pude explicarme bien en lo que creo.